Hola chicas, una vez más llegamos al momento de la luna nueva del mes. Este mes va a ser en el signo Virgo, en el grado número 13. Van a ir a astro.com y una vez que estén allí, van a buscar la sección de carta extendida. Aquí está. Hacen clic y deben introducir sus datos. Vamos a tomar los datos de Daniela y nos va a mostrar la carta. Una vez que nos muestra la carta, debemos buscar dónde está el signo Virgo. El signo Virgo parece una M con otro arco que se cruza. Cada signo tiene 30 grados matemáticos. Empieza en la cúspide y contamos desde aquí hasta que lleguemos al grado número 13, que sería más o menos acá. Eso quiere decir que esta persona tendrá la luna nueva, la apertura, en su casa número 6 de los hábitos, del cuerpo, de la rutina, del cuidado, de la salud y para empezar nuevo trabajo. Es bastante sencillo y creo que todas podemos hacerlo para descubrir dónde se va a dar la apertura que tiene energía en las próximas dos semanas y que manifiesta en seis meses. Pero ¿saben qué? En noviembre ya empieza la acción.